Hola mis amigos suscriptores y seguidores del canal Wintour ABC Semana crucial para el programa Ingreso Solidario ¿Qué les quería decir el día de hoy? Primero que todo pues darle las gracias a Dios Las gracias a ustedes por estar ahí siempre pendientes Por mantener siempre la confianza en el canal Wintour ABC Quería decirles primero que todo que Esta semana Prosperidad Social nos compartirá ya la fecha oficial De los pagos del giro 17 Yo creo que por tardar de miércoles a jueves Ya nos estarán validando o confirmando esta información Si se va a dar el 31 o si puede que inicie el viernes 27 Pero ustedes saben que eso es variable Porque si ellos anuncian que es la próxima semana Puede que se adelanten o se anticipen dos o tres días antes Pues hay muchos de ustedes me han dicho que esperan que sea así Y que se anticipe Pero esperemos esta semana Ya nos confirmarán Prospergiros me había dicho Que tenían tentativa para el 31 de agosto Pues recordemos que hasta el 30 van los del giro del año pasado Pero el dato más importante de este video Aparte de la fecha 17 De los giros que vienen acumulados Que es que la senadora María del Rosario Quien es la presidenta de la Comisión Tercera del Senado Donde cursa el proyecto de ley de inversión social Pues nos ha dado una fecha pues importante Que es esta semana ¿Qué quiere decir de esta fecha importante? Veámoslo primero y ya les explico Ella dijo lo siguiente El día 18 de agosto O sea la semana pasada Ojo al dato Importante anuncio sobre el trámite del proyecto de ley de inversión social El próximo lunes habrá reunión de ponentes Y coordinadores ponentes para revisar la ponencia O sea hoy El miércoles daremos primer debate al articulado Seguimos trabajando por Colombia Pues ha dicho o ha mencionado la senadora María del Rosario Quiere decir que este miércoles 25 Por fin tendremos el primer debate Para aprobación del proyecto de ley Este proyecto de ley de inversión social Pues trae el ingreso solidario Otras ayudas importantes Pero ustedes que están en la expectativa De que Winter se aprobó No, este miércoles Ya tendremos la definitiva El presidente pues ha anunciado Que hasta diciembre del 2022 Lo ha clarificado Pero lo importante es que sea sanción presidencial Para que llegue a sanción presidencial Y que esperamos que por tardar la segunda semana de septiembre O la tercera semana de septiembre Ya esté en sanción presidencial Debe tener un proceso Un debido proceso en el Senado Y para eso este miércoles Les voy a pedir que por favor Estemos muy atentos A este primer debate Porque ahí se va a definir Cómo queda la tabla de valores Y queda igual como está en el proyecto Recuerde que es una ponencia O sea una ponencia ¿Qué quiere decir? Que van a ver Pueden surgir variantes Me gustaría que una variante Fuera que a los del grupo C No les dejaran 70 mil pesos Sino 160 mil pesos Al menos Por todo lo cual O sea sea lo mínimo Que le mantengan la ayuda Y no se la disminuya Y otras cosas Y otras cosas que ya les he mencionado De videos anteriores No me voy a extender Porque ya se los he explicado Pero en el giro 17 Por favor Hay hogares que no han recibido En su cuenta bancaria El giro 15 Que tuvieron rechazo El giro 16 Y en el giro 17 Que esta semana Ya nos darán esa fecha Van a recibir Los tres giros acumulados Por super giros Por favor Por favor Si usted no recibió El giro 15 Ni el 16 Por David Plata Necky Mobi Su entidad bancaria Puede que el 17 Le llegue por super giros Acumulado Por super giros O aliados ¿No? Eso es diferente Están los super giros Y están los aliados Que son Todos los que Pagan por su red Apuestas Cúcuta Paga todo Gana, gana Y bueno Para que no se confundan Porque hay hogares Que me dicen Wintour Aquí no hay super giros ¿Dónde puedo ir? Debe haber un aliado Porque recordemos Que no todos En todos los departamentos No hay super giros Solamente como en 28 Departamentos Y el resto son aliados Importante Los del En el sistema De prosperidad social Pues ya aparece Habilitados los pagos Ya aparecen en banco Yo creo que entre hoy Mañana O por tardar el miércoles También esperamos Que los bancos Nos confirmen esa fecha Y pues la más importante Que la doctora Susana Correa Valide esta información Recordándoles siempre Que Wintour A veces está Para servirles Todos me han preguntado Que les dé la fecha De No la fecha De pago El solidario Pues también me preguntan Eso Pero me han preguntado La fecha De mi cumpleaños Que en esta semana Cumplo años Gracias a Dios Un año Un año Un año más de vida Un año pues Que Dios me ha permitido Pues tener esta bonita labor De informarles Ya casi 16 17 meses Pero de verdad Que hay un gozo muy grande Una alegría muy grande Del trabajo De todo lo que se ha Hecho en el canal Wintour ABC Y pues lo que De verdad Quería compartir Es la confianza Que ustedes me tienen Eso para mí Es muy importante No tanto por la cantidad De seguidores Sino por la calidad De seguidores Que hay en el canal Wintour ABC Los suscriptores Los que están en Instagram Bueno Diferentes redes sociales Pero lo importante Es la calidad Y ustedes Son muy importantes Para mí He tenido la oportunidad De poder conversar Con muchísimos hogares De conocer muchísimas Situaciones De verdad Que Todo eso De la confianza Que ustedes me comparten En su vida personal En los trámites Del proceso Para cobrar El ingreso solidario Pues se ha dado Para que compartamos La vida Tanto mía Como la de ustedes Y eso de verdad Que Para mí es gratificante Sé que hay procesos Que Pues muy difíciles Para poder cobrar Que hemos tratado De solucionar Que se han solucionado Pues no todos Porque son miles Y miles Pero los que me he puesto En la tarea O he tratado Al máximo De ayudarles De solucionar Pues Se ha podido hacer Eso es lo importante Recordándoles siempre Que Wintor A la vez Está para servirles Esta semana Yo les diré El día en que Cumplo años Es un día Muy especial Y les traigo Una sorpresa También muy especial Y pues Gracias a que Todo poderoso Pues lo ha permitido Que Dios los bendiga 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 Que Dios los bendiga